Hola que tal soy Wawa5980 y hoy les traigo un interesante tema el calentamiento global bueno pues comenzamos porque tengo que pajearme xd 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 bueno el calentamiento global es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en promedio un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas es una teoría que predice a partir de proyecciones basadas en simulaciones computacionales un crecimiento futuro de las temperaturas la temperatura del planeta ha venido elevándose desde mediados del siglo 19 cuando se puso fin a la etapa conocida como la pequeña edad de hielo cualquier tipo de cambio climático además implica cambios en otras variables la complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que intentan simular la física de la atmósfera y del océano y que tienen una precisión limitada debido al desconocimiento del funcionamiento de la atmósfera el registros de temperatura dice que el período sobre el que se discute la evolución de la temperatura varía a menudo indebidamente según la tesis que se quiere defender en ocasiones desde la revolución industrial otras desde el comienzo de un registro histórico global de temperatura alrededor de 1860 o sobre el siglo 20 o los 50 años más recientes la década más calorosa del pasado siglo 20 fue con diferencia la de los años 90 los que niegan que haya calentamiento encuentran culpable que muchos gráficos empleados para mostrar el calentamiento empiecen en 1970 cuando comienza a subir de nuevo la temperatura después de 36 años de un terreno descenso señalan que durante los años posteriores a la segunda guerra mundial se incrementó mucho la emisión de los gases de efecto invernadero y afirman falsamente que en la época predominó entre los especialistas la alarma por un posible oscurecimiento global o enfriamiento global a finales del siglo 20 la interpretación actual dentro del emergente consenso científico sobre el cambio climático del enfriamiento relativo de mediados de siglo lo atribuye al aumento en las emisiones de aerosoles claros que amplifican el albedo determinando un forzamiento negativo su reducción siguió a la sustitución de combustibles y tecnologías por otros que emiten menos de estos aerosoles en parte por las medidas de lucha contra la contaminación urbana e industrial y la lluvia ácida en los países desarrollados de manera que el aumento en la emisión global de aerosoles se ha frenado en los últimos 20 mil años el suceso más importante es el final de la edad de hielo hace aproximadamente 12 mil años desde entonces la temperatura ha permanecido relativamente estable aunque con varias fluctuaciones como por ejemplo el período de enfriamiento medieval o pequeña edad del hielo según el icc durante el siglo 20 la temperatura promedio de la atmósfera se incrementó entre 0,4 y 0,8 grados centígrados las teorías que intentan explicar los cambios de temperatura el clima varía por procesos naturales tanto internos como externos entre los primeros destacan las emisiones volcánicas y otras fuentes de gases de efecto invernadero como por ejemplo el metano emitido en las granjas animales entre los segundos pueden citarse los cambios en la órbita de la tierra alrededor del sol teoría de milán kovic y la propia actividad solar los especialistas en climatología aceptan que la tierra se ha calentado recientemente el ipc cita un incremento de 0 6 0 2 grados centígrados en el siglo 20 más controvertida es la posible explicación de lo que puede haber causado este cambio tampoco nadie discute que la concentración de gases invernadero ha aumentado y que la causa de este aumento es probablemente la actividad industrial durante los últimos 200 años también existen diferencias llamativas entre las mediciones realizadas en las estaciones meteorológicas situadas en tierra con registros en raras ocasiones comenzados desde finales del siglo 19 y en menos ocasiones todavía de una forma continuada y las medidas de temperaturas realizadas con satélites desde el espacio todas comenzadas a partir de la segunda mitad del siglo 20 estas diferencias se han achacado a los modelos utilizados en las predicciones del aumento de temperatura existente en el entorno de las propias estaciones meteorológicas debido al desarrollo urbano el efecto llamado isla de calor dependiendo del aumento predicho por estos modelos las temperaturas observadas por estas estaciones serán mayores o menores en muchas ocasiones incluso prediciendo disminuciones de las temperaturas unas cuantas soluciones domésticas para reducir la emisión de codos cambiar las bombillas tradicionales por otras de bajo consumo compactas fluorescentes o leds las cfl consumen 60% menos electricidad que una bombilla tradicional con lo que este cambio reduciría la emisión de dióxido de carbono en 140 kilos al año poner el termostato con dos grados menos en invierno y dos grados más en verano ajustando la calefacción y el aire acondicionado se podrían ahorrar unos 900 kilos de dióxido de carbono al año evitar el uso del agua caliente se puede usar menos agua caliente instalando una ducha teléfono de baja presión y lavando la ropa con agua fría o tibia utilizar un colgador barra tendedero en vez de una secadora de ropa si se seca la ropa al aire libre la mitad del año se reduce en 320 kilos la emisión de dióxido de carbono al año cita requerida comprar productos de papel reciclado la fabricación de papel reciclado consume entre 70% y 90% menos energía y evita que continúe la deforestación mundial bueno eso es todo de lo que tenía que decirles y recuerden no contaminen el medio ambiente siguiendo los consejos que les he dado